Son 6 cambios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, frente y a guardia, 3, L, 2, 4, avanzo, arriba, abajo, adentro, fuera, guardia, 5, golpe al frente, giro, golpe al frente, L, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, pasada de frente, peine, giro, gancho, caigo en zurda, 7, golpe lateral, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, avanzo, arriba, abajo, adentro, afuera, en mi lugar, 9, pasada de vuelta, y hacemos L, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10, avanzo, arriba, abajo, adentro, afuera, en mi lugar, 11, patada de vuelta, presento chacos al frente, 5 cambios, 1, 2, 3, 4, 5, 12, L, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 13, avanzo, 2 vueltas, 2 vueltas, 2 vueltas, regreso, regreso, guardia, 14, 14, golpe al frente, patada de vuelta, 12, 2 vueltas, 2 vueltas, 12, người desferen, giro circular, avanzo, golpe, presento, guardia, 15, avanzo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, guardia, ¡Sacos al frente! ¡Firmes! ¡Selén!